Bueno, estamos en fechas de San Andrés y bueno, pues siempre esta visión de que un día venimos siempre a visitar algunas bodegas y en este caso lo estamos haciendo en Santa Úrsula. Es una cosa que bueno, que la gente lo tiene asumido estos días que son días de pasarlo bien, gente que bueno, que hay muchos de Santa Cruz que vienen aquí también y bueno, pues esto es lo que hay. San Andrés no tiene más que castañas y vino y pescado salado, pero creo que estas tradiciones no se deben de perder, por si se pierden estas tradiciones se van perdiendo todo. Yo creo que bueno, estamos en esta zona como antes dije en Santa Úrsula y bueno, después de la cabecera del programa iremos a grabar a los protagonistas que están dentro ya reclamándonos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , Gracias. 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 . Gracias. . . . . . Gracias. . 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